... ... ... ... ... ... ... Hola, buenas noches, buenas noches Plinchinis, espero que se encuentren todos muy bien Vamos a darle a Grondis, 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 Aventura, 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 Aventura Espero que todo se encuentre súper bien, ultra, mega bien Y vamos a darle a Grondis, vamos a ir hacia la zona infectada Una de las zonas más picantes en Grondis Y espero que me puedas acompañar Como siempre, gracias a todos por la gentil sintonía, por estar ahí apoyando el directo Por cada una de las cosas grandes Que hacen por el directo Aunque no lo creas, una, estar en el directo, pasarse, saludarse, a veces reaccionar Me ayudan demasiado peladines Y bueno, esto, contarles que estamos a Hard Grondis, también ya Grondis está a poco de finalizar el juego Y hoy día voy a volver a la zona infectada Una zona que seguro algunos ya habrán visto En todo este inmenso y hermoso jardín de Grondis Hay muchas cosas fantásticas, pero también hay muchos peligros Entonces, ahora voy a proceder a ir a la zona infectada una vez más Y ahora ya no me voy a enfrentar contra las criaturas que están ahí con la neblina Si no, primero voy a desactivar la neblina del área infectada Y de ahí procederé a eliminar a todos los enemigos Y también a farmear todo lo que sea necesario Entonces, para continuar los leo, los leo rapidito Un saludo muy especial a Saúl Palomino Gracias, Godota Peladini me dice Mi causa Saúl Palomino Saúl Palomino llamó Camasuno Godota Peladini Eh, sí pues, Dotita como les contaba ya es algo que ya hemos jugado bastante harto Mega harto Y me gustaría volver al Dotita, pero también ya he estado rankeando Hemos rankeado, nos hemos despedido el Dotita O sea, hemos tenido muchas emociones respecto al Dotita Pobre gancho, voy a guardar un poco de la gente ¡Wow, gracias! ¡Gracias, Confuseen! ¡Gun puten Peladini, quiero ser moderado! Muy pronto lo vas a conseguir, hermano ¡Mucha paciencia, Confuseen! Gracias, Confuseen por esas ricas estrellotas que activan este directo Confuseen, quieres ser moderador, mi hermano Tienes que pasar primero Callejón Oscuro Lanzar Tupac Kung Fu Zen Peladini, quiero ser moderador Y todos los colaboradores primero tienen que recibir Tupac Tupac de felicidad, Tupac de bondad Tupac de colaboración Tupac de... De que se te conozca Quién eres, cómo eres, por dónde Por dónde andas Y dime quién eres Pobre ganchito ¡Gracias, Confuseen! ¡Gracias! 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 No tengo paciencia, mi guión G-A ¡Gracias! La cancha se va... Se rayó el bote, hermano Entonces... ¡Gracias, mi brother! Gracias, Confuseen por ese rica... Esa rica... Eh, Confuseen paciencia, hermano Confuseen no tengo paciencia, mi guión G-A la paciencia es la madre de todas las virtudes mi hermano y yo sé que tú vas a tener mucha paciencia entonces para chines rapidito vamos a primero a proceder a guardar todo y si vemos en el reloj son las nueve de la noche dentro del juego y ahora voy a proceder a aguardar primero el alga guardar para que tenemos 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 insectos tenemos insectos vamos a guardar la catarina catarina venga para acá tenemos estos especies de unas vainas que nos permiten hacer bombitas y ya estamos bien vamos a dejar chicle también tengo un poco chile por acá creo que este es el baúl de los chicles a no el chicle autónomo lo tengo que llevar me acuerdo que lo tengo que llevar a que más que más que más que más listo y estamos ready vamos a meternos una rica jateada y nuestro árbol de navidad no sigue dando todavía cositas hay una recompensa y es que en este juego se celebró la navidad así es y bienvenidos todos sorris fue la mc que fue la mc que fue la mc que es la mc que fue se me fue a se me fue se te fue o no entendí aunque el pelancini es muy buena buena no te olvides que sí que te gusta aunque sea un poquitito del contenido que hacemos acá en me apoyes dejando tu comentario cuéntame qué es lo que quieres que a cuéntame pelancini qué pasa qué pasa si es que el este brother de pronto se come se come esto ahora qué pasa si que se come eso no no qué pasa si es que yo que sé esto por ejemplo se le acaba todo el agua de la cantimplora hoy como llena la cantimplora de donde donde recolección agua y el agua donde a su mismo tiempo de donde viene donde viene esto donde vienen los los dos como se producen los niños hoy que fue me tomé tanta agua esperad otra vez más ahora sí estoy recolectando el agua para llevármelo a mi misión y me acabo de secar todo el agua y la acabo de joder ok listo estamos ready son las seis de la mañana papa para y nos vamos al ritmo de juan luis guerra nos vamos a la misión vamos a llevarnos un poquito de esto y nos vamos hacia la zona infectada aunque pelancinis vamos a irnos hacia la zona infectada y y ahí está me va saliendo el sol va saliendo del firmamento me gusta ese efecto que tiene el sol y ya son las casi las siete de la mañana en este juego y listo nos vamos nos enrumbamos pero si nos nos enrumbamos el aire infectada está hacia hacia vamos a ver hacia allá entonces el aire infectada ven eso vamos hacia y yo vamos a hacer espero que se encuentre súper bien estamos cuando grande un mundo abierto abierto muy hostil donde nos enfrentamos contra distintos enemigos enemigos que no tienen ningún reparo en tratar de sacarnos la reconfitería de la chupetería así es como lo pueden estar escuchando los pelancinis a ver vamos a llevar un poquito de comida ya y ahorita también ellos están cazándose ese gorrojito las hormigas y estas su gestión ahora lo que yo voy a hacer me llevo esto acá hola qué tal cómo estás contigo no es la nuez así que avanza 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 hormiguita que si no te saco la reconfitería y la chupetería a ver un saludo para que me causa yo un pao el trucio cómo estás jaguardiuca buenas noches yo el pol trucio sola mi calvini como está feliz de tenerte acá mi hermano y me están atacando me están atacando me están atacando uy no miren muy muy temprano por la mañana tenemos tenemos como digo por todos lados así que hay que tener mucho cuidado ok mi misión es ir hacia ese punto ese más o menos ese punto por donde está hay cara ahí está hacia dónde está más o menos esa señal ok listo nos vamos hacia la zona infectada hola qué tal hormiga cómo estás qué tal cómo te va qué tal todo bien todo bien jajaja jajaja y qué pasa qué va a pasar 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 soy el bella ni más terrible ¿ah? qué va a pasar? yo si quieres me meto con pay Pana y elegancia a tu cueva ¿Qué es lo que va a pasar? Te meto con Pana y elegancia a tu cueva Auxilio me desmayo Con Pana y elegancia me meto a tu cueva Mi hermano ¿Qué va a pasar? Alcánceme, alcánceme si puede Alcánceme a ver si puede Ok, vamos a llevarnos algunos huevitos Hey señor hormiga Vamos a llevar, tenemos acá huevitos Huevito, huevito, huevito Y me voy de acá Ni bien tu chapas un huevo de hormiga Las hormigas se vuelven locas Y tratan de, bueno, como sea De atacarte y toda la hueva Ya, vamos a apagar primero la linterna Ya, y ahora me voy al laboratorio más cercano Me están persiguiendo todavía las hormigas obreras Se han vuelto bien hostiles Porque me estoy llevando su huevo Un huevo que voy a usar para hacerme Un delicioso arroz a la cubana A ver Y por acá tengo un laboratorio cerca Así que, uy, uy, hola, hola, hola Aquí está Tenemos un laboratorio cerca Y acá tenemos una, una estación de trabajo Vamos a ver si podemos fabricarnos una bombita Bombita, 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 bombita Porque te quiero, bombita Bombita, hermosa bombita Bombita, ahí está la bombita Tengo huevo de hormigas Pero crecimiento de hongos No tengo sucar Vamos a fabricar estas bombitas Ya, para usarlas en la misión del día de hoy Nos vamos hacia nuestro campamento número uno Que está hacia allá Un saludo para los pelanchinis Aparte de Peladini y Mandini Muchas gracias Finko por estar ahí Wow Wow Me gusta Ay, 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 qué pasa, qué pasa Vamos, Pelanchini Qué pasa hoy Por todos lados Enemigos y enemigos Y más enemigos No pasa nada, caos No pasa nada Todos son pura finta No hay nadie que pueda hacerme nada En este mundo de Dark Grounded Ok Esa confianza, por ejemplo Antes no la tenía Antes no teníamos esa confianza Antes me destrozaban Hasta una hormiga Una hormiga pequeñita me destrozaban Pero, eh Este personaje ha ido evolucionando Ha ido ganando habilidades Y se ha vuelto mucho más Mucho más Hasta más nerfeado Hola, mi causita La Catarina ¿Cómo estás, Catarina? ¿Todo bien? Quiero saltar encima de ti Catarina, Catarina La Catarina, por ejemplo, ahorita Quiere, quiere cazar esta de acá Acá tenemos un, 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 un gorbojo Y a punta de puñetes Lo vamos a preparar Lo vamos a cocinar Un saludo para la personita que está conectada Muchas gracias Thank you very much Estamos jugando Grounded Tenía que haber pasado antes de cerrar la puerta Tenía que ser el peladín y el 8 Ahora sí estamos en mi... Ahora sí vamos a fabricarnos las bombitas Fabricamos todas las bombitas posibles Ahí está Ah, me falta nada Ok, ya tengo bombitas Ahí están cuatro bombitas Tengo carne La vamos a dejar acá cocinando Nos llevamos este trozo acá Ahí está Un delicioso trozo de gorgojo de res Ahí está Y nos vamos Otra vez hacia la zona infectada Let's go, let's go, let's begin Vamos con todo Vamos con todo pelanchinis Son infectada, ya te voy Con miedo al éxito Ok, vamos a comer un poquitito Para estar a tope Tenemos dos comidas que se están por caducar Y me parece que esta es la que Todavía La puedo comer Y todavía se hace esta, digamos Próxima vez A malograr Figaro 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 Ya, vamos hacia allá Hacia allá Hacia allá te voy Pero qué rico es Uy no Una enemas Una amenaza detectada Hola, qué tal, cómo estás Hoy día no es el El caucao no es contigo Así que No molestes Vamos, vamos con todo Branchini hermosini Chipilini Vamos con todo Vamos y estamos Otra vez Aquí estaba El hormiguero Pero el hormiguero No es la misión Del día de hoy La misión Es la zona Infectada La zona infectada Ya me estoy acercando La zona infectada Ahí está Ahí está Ahí está el insecticida Para ir acá Para acá Hacia este lado Están las chinches Vamos a pasar por su lado Las chinches Hola, chinches ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, chinche Estuve prácticamente En la En la Mira, ahora viene todo Todo loca La chincha Joder Hola, chinche Por favor No, no, no Oh my god Ese golpe Sí dolió Sí dolió Sí dolió ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Uy, uy, uy Otra por acá Me da mal Que solo botó Las chinches Apertosa Botan una especie De 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 Edor De olor De toxinas Libera Y Estunea Y baja la vida De sus Enemigos Bueno Pero ellas no son la misión Ellas están muy cerca A la zona Infectada Y Aquí está La zona infectada Que ya la habíamos Le hemos mostrado En directos anteriores Y mi máscara de gas Ya se está viendo Afectada Por esto Por esta neblina Por lo tanto Ya no puedo Seguir Haciendo más misiones Eh Porque mi máscara Se va a gastar En cualquier momento Y lo mejor Es que Mira Aquí hay un lío Primero Para poder Enfrentarme A todos estos enemigos Quitar esta neblina Y esta neblina Está Provocada Por Hola, hola, hola Y acá hay una casarina Que también quede Destrozar Hola, hola ¿Cómo estás? Tolín Espero que estés muy bien Pero El rollo no es contigo Tampoco Ya En líneas generales Hay muchos enemigos Por acá Por toda esta zona Pero No voy a enfrentarme Con ellos el día de hoy ¡Wapale! ¡Uf! La cagué, la cagué, la cagué La cagué La cagué La cagué Caí, caí, caí mal Ok ¡Uy! Hola, ciencia Santa ciencia Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Ok No, no, si estás en este juego Ok Este es un insecticida Que está emanando Esta humareda Este polvo Esta neblina Que mata A insectos Y si es que no los mata Los hace mutantes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Corrojito, ¿tú bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Te cayó los malos frijoles Y le cayó los malos frijoles Vamos a Esto Farmear Lo que ha votado Así Allá está la casa Y por acá Hay una Hay una entrada Que nos lleva Hacia lo alto De esta cosa de acá Ahí está Ven Ven, ven, ven Ahí está La ceniza Y hay una especie De 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 Hay un enemigo Cerca Es lo que me dice Esto aquí Así que hay que tener Mucho cuidado Ok, vamos a bajar Tengo que ir Hacia allá Oh, mamacita Sala Gachucha Listo Y los Leo Hola ¿Cuánto se paga Por el juego? Joel Paul El juego Está A tan solo El juego Está A tan solo 70 soles En la Epic Gamert Store Les Animo A que se lo Instalen Porque es un juego Muy Pero muy Bravazo Ok Voy a salir De acá Ahí estamos Este juego La verdad Es Super Weón La cantidad De misiones Que he hecho Para llegar A este punto Han sido Cantidades Han sido Muchas horas De entretenimiento Mira por ejemplo Aquí cuando llegué Llegué a este Llegué a esta especie De Llegué a esta especie De De Laboratorio Miren este Laboratorio Rarísimo Brother ¿Se dan cuenta? En miniatura Oye ¿Por qué no le puedo Hacer nada Con el Mazo de menta? Es un mosquito Infectado Oye Mis armas Por alguna razón Les rebotan Esos insectos Infectados Pero bueno La misión No es Entrar a esta área Ahí hay un Laboratorio Donde me Enfrente A un enemigo Una super Mega Catalina Y no sé Me acuerdo Quien rayos Más Pero la misión No es por acá Así que Ya saben Todos los Peligros Que hay por acá La verdad Son alucinantes Ya por ejemplo Esta cosa acá Es el hongo De la neblina Y lo puedo craftear Y me da Y me sirve Para fabricar Varias cositas Ok Si se dan cuenta Esta es una casa Y es digamos Me da el acceso Me da el acceso A una parte de la casa Beso Vengale 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 Sáltale Listo Ahora nos vamos con todo Para este lado acá Listo Vengale Y ahí estamos Entonces Ese es digamos La parte de la entrada Hacia una casa Miren Miren Vamos a ver Acuérdense que Este es un Niño encogido Ahí está Ven allá Esa es la ventana De una casa Su macetero Su puerta Y este es digamos Una especie de escalera ¿No? En la escalera Se hace acá Acá hay un letrero Y ese es el insecticida Y aquí está la punta De ese insecticida Y vamos hacia arriba A tapar El causante De la neblina Esa neblina amarilla Que me veo obligado A usar una máscara De gas Aquí está Entonces Ahí está Ahí está Por aquí Sale Ese Ese ¿No? Ese Ese Esa Esa corriente De Ese veneno Y queda esparcido Entonces Entonces lo que vamos a hacer Que me dice Que con el chicle Voy a fabricar Una especie De tapón de chicle Y ya no voy a Y ya no se va a poder Estar expandiendo Este veneno Por esta parte de acá Solo para Marcos Salina ¿Cómo estamos? Marcos JS Salina Sola bro Bueno Solo para dejar mi like Y una compartida Gracias mano Te quiero mano Sigue casi me gusta Tus directos Señor maestro Rochi Gracias Gakú No sabe lo que te pierda Cuando no ve su directo Más uno Quienes de apunta Unos dotas Y el peladín Eh Ha Esto ¿Cómo? El todo Bueno Ok Vamos a tapar El Ahí está Y de pronto Y de pronto Ahí está El insecticida Deja de rociarse Sobre esa área Que era la zona Infectada Ahí está Con un pedazo De chicle Que mi personaje Ha encontrado Y ahora La zona infectada Está libre De La neblina La de Esa neblina Que era Una neblina Una Neblina Que era el veneno ¿No? Y ahora ya Podemos estar más tranquilos Y podemos incluso saltar Desde aquí E iniciar nuestra fase De farmeo Ahora si podemos ver A todos los enemigos Podemos ver Hacia allá Que también tenemos Un mix Que podemos defender Eso lo hacemos Junto con mi brother Sin hueso Sin dardo Bueno Entonces Y nos vamos A ahora A farmear Todo lo que puede haber En esta área Eh Que en esta área La zona infectada Le llamo la zona infectada Porque Los insectos Uy no Me vuelve Miren cuánto de vida He perdido He perdido Mucha vida Mucha vida He perdido Demasiada vida Es que Lo que pasa Es que Debí haber Abierto Mis paracaídas Para poder Caer De manera más No tan violenta Pero bueno Ok Vamos a curarnos Hemos traído bendita Consumimos Vamos a fabricar Benditas Fabricamos acá Venda Eh Vengale listo Tenemos varias benditas Y ya nos estamos curando La verdad Que pensé Que me iba a morir Ok Listo Empezamos el farmeo Y vamos a empezar A eliminar Oye Tengo que tener cuidado A estos Si yo los quiero eliminar Los puedo eliminar Antes de que exploten Pero cuando exploten Ya me ocasiona mucho daño Listo Estamos en la zona infectada De Granded Y ahí miren Miren Todas las cosas Que hay Tenemos por ahí Una menta No Ahí está Ese es el paracaídas Que le estaba diciendo Aquí tenemos Hechos enemigos Si se dan cuenta Ahí están Los Las larvas Oh Eso ha sido Eso ha sido Me está dando Las nachas Me está dando Las nachas Para esto En esta zona infectada Como yo Ya eliminé Lo que son Los Eliminado Lo que son Las Puedo ponerme ahora El casco Yo me he quitado La máscara de gas Voy a poner el escudo Y estamos listos Para enfrentarnos Muy buenas noches Muy buenas noches Saludos a Chirai y K Chirai y K ¿Cuándo te compras el juego mi brother? Saludos Hoy nuevo Me gustaría que me acompañes En esta aventura de Granded Que la verdad Es un juegazo Manu Horas y horas de aventuras Y todavía no termino Y todavía no termino El juego Brother Ok Hacia allá Están los enemigos Y vamos a eliminarlos A todos Ok Nos preparamos Vamos a Vamos a ponerle La musiquita respectiva Vamos con todo Enfrentar al enemigo 3, 2, 1 Let's go Estamos jugando Granded Y vamos a eliminar A los insectos Lo lograré ¡Acompáñenme! Están flotando Tengo un poco Tengo que tener Cuidado cuando flotan Ahí están flotando ¡Muera, conchopumáquina! Malditos Escarabajos Y está Crafteado Y está Cambiamos la cámara Y ahí estamos Recontra Gucci Ok Vamos a continuar Crafteando Por ejemplo Tenemos Pero Pero para eso primero nos curamos, tenemos las curitas por acá, la curación. Uy, 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 alguien me está atacando, alguien me está atacando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mosquito, mosquito, mosquito infectado. Mosquito infectado, venga para acá. Y aquí está, vamos a craftear esto acá, para eso necesitamos el martillo. Un molar, los molares nos permiten subir las habilidades del personaje. Aquí está, tenemos cantidad de cosas, la verdad. Este viaje por esta zona infectada es la primera vez que lo estoy haciendo después de haber eliminado la neblina de veneno. Ya tenemos más y más cuarcita y mucha más. Un montón de recursos que me permiten fabricar cantidad de armas y muchas cosas más. Ok, vamos a meterle al chazo ahora a esta pluma. Venga para acá, venga, venga. No te olvides que me ayudas bastante en este directo. ¿Quieres ver al peladini en la DPC? Perfecto. Uy, no, el inventario sí, no. ¿Quieres ver al peladini en la DPC? Contra fácil, contra easy. Oye, no puedo creerlo. Espera, vamos a desechar esto, weón. Esta acá no lo uso mucho, así que. Y esto sí, la verdad sí. Mira, la pluma me ha dado demasiados recursos. Acá tenemos mentita. Y la verdad, ya estamos a tope. Ya son las 5 de la tarde y es mejor que salga a este lugar. Espera, ahí hay más enemigos. Vamos a eliminarlos una vez. La verdad, ellos también pueden volver a respamear. Ahí está. Venga para acá, dame todo, dame todo. Espera, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No me dio? ¿O sí me dio? Espera, esto lo puedes desechar. Desechar uno. Adiós. Eh, a ver. ¿Qué más? Ya, vamos bien, vamos bien. Ok, vamos a meterle un poquito de magia. Ahí está, listo. Listo, ahora sí nos vamos más tranquilos. Nos vamos hacia la base. Hay muchos recursos por guardar. Y nos vamos a la base al toque antes que anoche. Estamos jugando Granded una aventura en miniatura. Y... Uy, uy, uy. Le damos una garrapata que nos está atacando con sus misiles bombarderos. Y ahí está. Nos vamos hacia nuestro hogar antes que se haga más tarde. Miren toda la cantidad de cosas que podemos investigar. La verdad son cantidad. Acá me parece que hay... Bueno, hay muchas cosas por farmear. Pero ya se está haciendo de noche. No se puede ver mucho de noche. Así que nos vamos al campamento más cercano. No, nos vamos a la base. A la base tenemos lugar para poder guardar todas las cosas. Podemos cocinarnos. En fin. Hay cantidad de hormigas que también están cerca a su hormiguero. A cada rato vamos a estar pasando cerca de las hormigas. A cada rato. Y nos vamos hacia nuestra casa. Hogar, dulce hogar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La vaina... El caucón es contigo, así que... No quiero enfrentarme ahorita contra una araña. Las arañas son las que me dan mucho miedo. Miedo por el sonido que hacen. Acá tenemos hormigas. Esas hormigas que tienen unas cosas en la cabeza. Son hormigas controladas por un doctor. Un doctor que es el villano de esta saga. Así es. Esta saga tiene un villano. Así como el doctor Wendell es el amigo del personaje al cual ustedes están viendo. Hay otro doctor que es un doctor malévolo. Que es el doctor... Ya me olvidé. Pero es un científico que está, digamos... Que está en contra de las creencias del doctor Wendell. Y como le digo una vez más, es el malo de la saga Grandet. ¿Cómo se llamaba? La verdad... Es que todavía no lo he visto. La verdad no sé todavía su nombre. En la historia todavía no me ha aparecido. Así que por eso no me grabo su nombre. Listo. He llegado a mi hogar, Dulce Hogar. Vamos a guardar las cosas. Listo. Listo. Guardamos. ¿Qué podemos guardar acá? Nada. Vamos acá. ¿Qué podemos guardar? Listo. Guardamos esto. Guardamos esto. Guardamos piedra. Ok. No sé por qué he traído piedra. O por qué he recogido piedra. Plumas. Tenemos plumitas. Guardamos en la parte de las hormigas. Acá tengo una hormiguita que he recogido. Esto puede ir acá. En la parte de las larvas. Vamos a dejar esto por acá. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos vello de mosca negra. El vello de mosca negra. O los vellos. Van en esta parte de acá. Tenemos vello de garrapata. Y también vello de mosquitos. Tenemos carne cruda de mosca negra. Que está por analizar. Interesante. Ya. En la parte de insectos. Tenemos para dejar por acá cantidad. Tenemos la verdad esto. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ok. La savia la podríamos dejar acá. Ya no vamos a estar. No necesitamos estar llevando mucha savia para el camino. Tenemos mucha carne para poder cocer. Para poder cocinar. Esto. ¿Qué más? Vamos a dejar algunas armas que no le estamos usando para nada. Y pero voy a estar usando otra arma también ya. A ver. Voy a dejar este de acá. Este de acá es una porra. Puntiaguda. Vamos a dejar lo que es. Esto de acá. Una antorcha es suficiente. La antorcha acuática no creo que lo usé ahorita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este insignia de pasantes para construir. Para cargar más. No la voy a llevar. Voy a ordenar mi inventario. Ahí tenemos mucho más espacio. Y. Ahora. También vamos a cocinar. Vamos a poner. Vamos a colgar algo de la carne que hemos traído. La carne que hemos traído. La hemos colgando. La estamos colgando ahí. Para que se seque. Vamos a chapar esto. Comer esto que ya está por vencerse. No. Vamos a ver si podemos hackear. ¿Podemos hackear? Yes. Vamos a hackear. Saludos para mi causa. Emerson Iván. Hola Peladini. ¿Cómo estamos? Vamos a jugar Dota. Ayúdame a levelear mi Battle Pass. Hoy hábil te crees. Emerson Iván Camargo Vera. Hola Peladini. Vamos a jugar Dota 2. Ayúdame a levelear mi BP. Ya no se puede levear el Battle Pass mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Emerson? ¿Realmente estás en el Dota? ¿Realmente estás en el Dota? Ok. Amaneció. Es un nuevo día. Y vamos a ver si es que podemos comer todavía. La carne esa de renacuajo. Este cevichón. Este rico. Sudadito de renacuajo. Vamos a comernos los ñam. Ahí está. Me está dando. Me está dando a mí también. Vamos a cocinar alguna de las carnes que están por acá que tengo. Espera, espérame. Es carne de mosca negra que está por analizar. Vamos a analizarla ya. Acá está secando también carne de mosca. Y vamos a ir un ratitito a algún laboratorio que hay por acá cerca. Mira que está acá. Una puerta al estilo Hobbit. Aquellos que saben o que han visto la saga del Señor de los Anillos. Saben a lo que me refiero. Ok. Son las 6 de la mañana. Tengo que tener cuidado porque hasta ahora pueden haber lo que son las arañas lobo. Tenemos un analizador que está justo por acá. Analízame esto por favor. Science. Montura de mosca negra. Perfecto. Analízame el chicle también por favor. Partición de chicle. What the fuck. Ok. Analizado esto vamos a ir a esta área de acá. Tenemos. Tenemos. Ahí está. Podemos mejorar la curación en el personaje. Podemos mejorar lo que es también el drenado de hambre y sed. Digamos para que no nos dé hambre tan seguido. Entonces podría ser. Pero yo creo que la curación. Listo. No estamos mucho más poderosos. Y ahora lo próximo a subir podría ser el drenado o maximizar también la salud. Pero para eso tenemos que encontrar muchas más cosas. Acá tenemos al robot, al robot Borg. Que la verdad nos ha ayudado harto en todas las misiones. Y bueno. Todavía tenemos. Molares por acá. Está acá en la parte de acá. Tenemos dos molares. Necesitamos una moral más. Una molar más. Para poder subir más habilidades de nuestro personaje. Salgamos de acá. Un saludito muy especial a las personas que dejan sus comentarios. Ayudan demasiado a crecer este directo. Y si es que por ahí quieres que juguemos algún jueguito. Simplemente me dejas en los comentarios que juego es. Para poder darle vuelta y jugarlo. Ya. Es muy probable. Aquí normalmente es probable que juguemos muchos. Muchos. Muchos jueguitos. Pero. Me tienes que dejar que juegos son. Para poder darle. Listo. Ok. Vamos a. Tu bebida. Ok. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue acá? ¿Qué más sigue? Ya. Vamos a juntar un poquito más de agua. Ahí está. Creo que ponemos un palazo más. No, ya está todo. Listo. Estamos. Bien. Con la sed a tope. Con el hambre a tope. Ya hemos comido. Así que. Nos podemos. Podemos. Por acá. Ah. Vamos a dejar cocinando este. Este pedazo de carne. Y nos vamos una vez más a la zona infectada. Para seguir. En un farmeo terrible. Farmeando todo lo que se pueda. Let's go. El chicle. Lo deseje. Carajo. Ok, estamos jugando Una aventura en miniatura Y estamos Farmeando la zona infectada Ahorita no nos preocupa Nada, nada, de nada Solo nuestra misión es Ver todos los secretos Que esconde la zona infectada Hay cantidad de enemigos por acá Cada vez que suenan No se si ustedes ya han escuchado Un tambor de guerra Es porque hay algún enemigo Cerca Ahí está, otro tambor Que fue por esa hormiga roja Y nos vamos justo hacia Donde está la insecticidad Me están persiguiendo Como locos, todas esas hormigas Y aquí está Lo loco Que ahora por ejemplo Hay esas cosas Que están saliendo de su zona de confort De la zona de la neblina Porque ellos nunca antes Habían salido hasta esta parte No sé por qué está Por acá La verdad Oye, no me haces caso Ok, ahora si me lo corro Corre pelaximic Quiero que se enfrente ella Con las hormigas rojas Y ver cómo En qué termina Sí, estoy Lo voy a lograr Lo voy a lograr Lo voy a llevar Hasta donde están Las hormigas rojas Ya, ajá Se llegaron a pelear Los provoqué Los provoqué Y ahora Chapo mi canchita No, pero por allá Por allá Por allá Se están peleando No sé si ibas a ver A tus amigas Que se están peleando allá Ahí está Listo ¿Qué tal Mecha, brother? ¿Qué tal Mecha? A ver Yo le voy Yo le voy Yo le voy a las hormigas rojas Son dos Sí, ajá Son dos hormigas rojas Y ganaron Fueron las que ganaron Ok Continúo Me voy Sigo yendo Hacia la zona infectada Gracias por Gracias por Hacerme la chamba Y me voy Hacia la zona infectada A seguir Farmeando Descubriendo Todos los secretos Ya que no tengo La neblina Aquí estamos Estamos en la zona infectada Ya, listo Ok Listo Vamos a Listo Vamos con todo Vamos con todo Ah Eso es Vale, vale Tengo que tener mucho cuidado acá Ahí está Un pro Matando larvas De la zona infectada Y los leo Los leo chicos Saludos Ayer saqué Mi battle pass Ayer saqué Mi BP level 1 Me dice Emerson Emerson Lo debiste Haber desbloqueado Hace mucho tiempo Y pudiste Haber Llegado Hasta un level Muy alto De marzón Pero Si es que lo activabas Hace mucho tiempo atrás Bueno Le damos con todo Le damos con todo Vamos Eso se olio Eso se olio Tengo que tener mucho cuidado Tenemos Dos insectos Para allá Tenemos Esto acá Que también Puede flotar Así que Vamos a Craftearlo Lo hemos crafteado Antes del flote Tenemos por acá Un molar No Así no lo Crafteo Como ya Vamos a hacer partido Espera Espera Me están atacando Me están atacando Espera Tengo que tener mucho cuidado No tenemos que provocarlos A todos Al mismo tiempo Puedo provocar uno por uno Pero no a todos Al mismo tiempo No me conviene No te voy a hacer Tengo un minuto De la garfo No te voy a hacer Muere Re Chacrua Chacrua Estamos Mucho mejor Mucho mejor Más, mejor, menos, peor. Vamos a craftear esto acá. Ahí está. Esa es especie de hongo que flota, que revienta. Acá tenemos otro molar. Para mejorar nuestras habilidades. ¡Eso! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Das Dingo! Ahí está un hongo que revienta. Y esos hongos, lo más extraño, es que vuelven a aparecer y aparecer. Así que es muy bueno farmearlos. Ok, no me conviene enfrentarme son demasiados. Vamos a hacer el rico bug. El rico bug. ¡Au! Ok, ok. Esto está terrible. Y la verdad me gusta mucho la acción que se está viviendo en este lado acá. Ahí está. Hay otro más, hay otro más. Ahí está. Miren, cayó desde la parte de arriba. Seguro que estaba patrón hasta arriba. Ahí está. ¡Cuida de acá! Pásame, pásame. Pásame tus recursos. Acá tenemos mármol. También tenemos una pluma. Nos tenemos que trastear todavía, brother. Todavía. Ahí. El bloqueo fue perfecto. Va a ir más reventando. Ahí está. La distancia es perfecta. Ahí está. Ahí me dio un golpe. Me dio un golpe. Ahí. Aprovechamos. Aprovechamos. Esta estuñada. Esta estuñada. Píngale. Hola, aquí están. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué ven ustedes? Ahí están. Se nos están lanzando. Unas jarrapatas infectadas. Las jarrapatas infectadas normalmente te atacan. Pero estas que están infectadas disparan proyectiles. ¿Cómo carajo hacen eso? Ni idea. No, no. No, no, no. No, no, no. Ese jarrapatas le produce con una especie de relámpago. A lo mollori. La gente en el movimiento oportuno, en el Simplas. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Ahí se golpeó, se golpeó Después fue el bravo ¡Oh, oh, oh! ¡Alta porro! ¡Au! ¡Epa! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Moyanil! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Telibia! Ok, sigamos, sigamos pelanchinis Estamos Investigando lo que es la zona Infectada Pero ya sin la neblina Después de haber Tamponeado en la fuga Que tenía el pesticida Tenemos, mira, todos estos recursos Esto es menta Menta Ice Camp Ántica ¡Vamos! ¡Fragmentos! Un dos modos ¡Uy! Un dos 90% Pluma, huevón, o sea, yo hace Hace Al inicio del juego Parecía por pluma Pero miren la cantidad de pluma que tenemos Acá, huevón, cantidad, cantidad Así que tú estás viendo este video Mi recomendación Es que vayas a esta zona Acá Cierres la fuga que tiene el pesticida Para esto tienes que ir Con una máscara de gas Y después de eso Empezar a ver todos los cañones O como le quieras llamar Estas especies de zanjas Donde hay muchas plumas, huevón Demasiadas plumas Tenemos acá las garrapatas infectadas También vamos a craftearlas Y cuántos recursos, huevón Cuántos recursos Mármol resistente Uno de los mármol más fuerte Del videojuego Y estamos Super, pero super bien Espera Tenemos enemigos allá a las 12 A las 12 en punto No vamos a salir tan rápido Así que vamos a darle Uy, me vieron, me vieron, me vieron, me vieron ¿Me vieron o no me vieron? Son cantidad, huevón Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mi hermano Mi caucón es contigo Yo me voy de acá Pero bueno, hemos investigado esta área Hemos investigado esta área que está acá Hay que tener cuidado con las larvas Ellas pueden saltar Hemos investigado esta área que está acá Por más o menos por donde está el cursor Hemos estado por acá Vemos por aquí Y toda la zona infectada Así que estamos muy bien A ver, son las 6 de la tarde En el videojuego Ya se está haciendo noche Y vamos a seguir investigando No queremos quedarnos Queremos aprovechar más, más, más y más Del tiempo Así, así ya está el laboratorio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Revienta, revienta, mano Revienta, mano No importa, no importa Hola, ¿qué tal? Otro loco Esos son escarabajos kamikaze O burbocos kamikaze Y aquí está Esto es lo que les digo Tenemos esto acá Este mixer lo vamos a defender más adelante Listo Tenemos un burbocos que quería reventar Listo Venga, para acá no revientes así Por reventar Loco Mira, acá tenemos más mármol resistente Podemos craftear todo esto Listo, mira Ok, a ver Déjenme recordar Si tengo por acá Un lugar cerca Donde poder jatear Yo creo que sí A ver Por acá hay un árbol Y por ahí puedo jatear Si no me equivoco Si es que mal no recuerdo O también puedo jatear Para este lado acá Que está mucho más cerca ¿Ya? Está por el... Está por el... Lo que es El... Ormi... ¿Cómo se llama esta vaina? Por donde está el arenero Hacia allá vamos a ir Muy cerca Muy cerca Muy pero muy cerca Ahí está el arenero Esa es ese bloque O esa montaña roja Digamos Y por acá tenemos Un lugar donde podemos dormir Tenemos... Eh... Podemos también Tenemos una vez de trabajo A ver Listo Aquí estamos por acá A la mierda Esta es una tubería Miren Qué alucinante Loco Qué es lo que techo Loco Mira Qué es lo que techo Ay mira Qué paja Güey Esta es una tubería Mira O no Esto Un conducto Que de la lluvia ¿No? De la... O sea Esta es una casa El modelo de Típica casa ¿No? De madera Estructura de fierro Madera y fierro Y esa estructura Que viene Cuando hay lluvias Tienes esta estructura Esta especie de tubo Ya bueno Nos vamos Para este lado Y por acá tenemos Un lugar donde podemos dormir Si no me equivoco Aquí hay muchas hormigas negras Pero las obreras Son amistosas Las guerreras Son la hueá No tenemos No tenemos No tenemos donde Oye ¿Qué fue? No tenemos donde Qué raro Hueón Qué raro Oye No Casito Me saco el lacón Oye No tengo donde Hatear acá Hueón Qué raro Qué raro Qué raro Qué raro Quién sabe Dónde Dónde Tendría Mi Bueno Si no tenemos Un Vamos a fabricarnos Un nobe Para poder Hatear A ver Inventario Para esto Nos equipamos Con acá Que se haga La luz Vamos a hacer Al toque Un cobertizo Elaborar Cobertizo Paquete Quiero Ahí está El cobertizo Para poder Hatear Ramita Que es Re Contra Fácil Y Necesitamos Miren Las hormigas Están Trabajando Trabajando Y Necesitamos Hojas De Trebol Hojas De Trebol Creo Que Sí Había Por Acá Ahí Está Creo Que Sí Por Acá Creo Dentro Del Arenero Creo Que Teníamos Esto Sí Dentro Del Arenero Es Donde Teníamos Un Cobertizo A ver Estoy Buscando Hojas De Trebol Ya Por Esta Zona Debería Ver No Quiero Encontrarme Con Las Hormigas Lobo No Estoy Preparado Emocionalmente Para Poder Encontrarme Con Las Hormigas Lobo Dios Hormigas Lobo No Por Favor Y Yo Estoy Yendo Hacia Las Hormigas Lobo Porque Quiero Weo Ay Mamacita Donde Estoy Donde Estoy Yendo Se Dieron Cuenta Que Se Apago La 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 Linterna Carajo Carajo Cantidades Y Cantidades De Esos Insectos Por Acá Está La 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 Araña Lobo Estoy En Territorio De Arañas Lobo Así Que Tengo Que Tener Bastante Cuidado No Jodas Casito Me saco Las Miércoles Puta Estoy Por El Territorio De Arañas Lobo Es que Por Este Lado Hay Esto Por Este Lado Hay Esto Las Hojas De Trebo Ahí Está Por 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 Aquí Están Las Jodas De Trebo Voy A Cortarlas Y Vuelvo Al Toque Uno Dos Tres Nos Vamos Hacia Hacia Allá Pero Pero Ya que estoy Acá Puedo Jatear Por Acá Porque Por Acá También Tengo Otro Cobertizo Así Que Hacemos Resumimos La Cosa Por Acá Tenemos Un Cobertizo Y Ya Para Que Ir Hasta El Otro Lado Pero Si Lo Voy A Terminar De Construir Para No Estarme Dando Todo Este Vuelto Tremendo Ahí Está Tenemos Un Cobertizo Acá Tutumeme Siendo Las Once De La Noche A Jatear Y Ahí Está Mis Pelanchinis Ahí Está Listo Justo El Desayuno Para La Mañana Listo Ahí Está Seis De La Mañana Tenemos Una Tenemos Una A Una Cosa Cómo Se Le Lama Una O También Tenemos Una Abeja Creo ¿No? ¿Alguien Dijo Una Abeja? Podemos Jumer Abeja Oí Ya Tres Dos Uno Tres 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 Una Abeja Ya Una Abeja Una Abeja Ya 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 Venga Ven 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 Atácame 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 Uy No Se destrozó Mi cobertizo Uy No Llamo Mucho Atácame 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 El polen El polen Es su arma Su arma Para aturdir Atá από Atáítate Atza Let Atá�� Atáfan Atáмент Atá reconna atáوا Atá vertical Atá 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 tạizer Atón gaspsoavs coming stormy Tenemos pelucía de abeja, trompa de mosquito, y ya está. Pero mi cobertizo fue destrozado, weón. Pipiri pipi, vamos a dar, eh, a ver, el cobertizo. No lo destrozó, pero vamos a, vamos a hacer otro, weón, porque en ese lado siempre tenemos que tener un cobertizo. Tomamos nuestro rico, nuestro quinoa. Y acabamos de tomar una quinoa, un vaso de quinoa. Ahora, vamos a, vamos a elaborar nuestro cobertizo. Un poquito más adentro, ¿no? Porque, para que no los, no los, no lo puedan eliminar. Esto lo ubicamos un toquecito más adentro, ahí está. Y ahí está. Eh, vamos a tomar nuestro desayuno. ¡Nyam, nyam, 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 nyam! Listo. Eh, tenemos en el inventario. Tengo un trébol. Por acá parece que hay un secreto. Oye, man, ya hay un secreto, weón. Pero qué gozo, o qué? Ciencia pura. Hmm, tengo la ciencia. Tengo ciencia pura. Bueno, no era tan fácil llegar hasta este lado, ¿no? Bueno, por acá hay cantidad. Miren, miren lo que tenemos aquí allá. ¡Ese es un araña lobo que ya seguro está volviendo, se está yendo a su casa! Porque ya salen solo de, eh... Salen en la, eh... Madrugada. Y creo que su casa es esta acá. ¡Ay, mierda! Viene un mosquito, viene un mosquito. Venga, 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 mosquitos. ¡Ah, ya se fue! Ahí está, les dije, el dije. La araña lobo, su hogar, es justo debajo de este lado acá. Si es que yo me agacho, no me va a ver. ¿Ven? Justo debajo de esta roca, la araña lobo después de cazar se tiende a ocultar. Y ven ese hueco de allá. Ahí se mete la... O sea, es uno de los tantos escondites... ¿Dónde puedes encontrar alguna araña lobo? Tenemos son las ocho de la mañana. Y ahí está la araña lobo. Está jateando. Araña lobo. Debilidades, cortar, cortante, picante, resistencia, punzante y fresco. Asesinados, 16. Wow, hemos matado bastante. Y no me voy a acercar más porque hoy día no es un día para matar araña lobo. Aparte que son... Aparte que son uno de los enemigos más fuertes del juego. Me está persiguiendo un mosquito. Pero no pasa nada, no pasa nada. Ahí ya tenemos trebol. Por acá tenemos trebol. Nos llevamos a este trébol de acá Cinco La farmeada Vamos a apagar Creo que tenemos Esto No, ya no lo vamos a usar Listo 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 Chapamos el escudo Siempre tenerlo a la mano Y nos vamos una vez más hacia la zona infectada Vamos con todo Música para poder espilarnos Música recontra activa Suéltame el 3-2-2 Hacia la zona infectada Amigos 3-3 3-3-2-2 Vamos con todo 3, 3, 4, 3, 4 ansiasmo Una cozitis clara 1,2, 3, 4, 4 Formulla ce que estamos aquí Como haríamos 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 20 Corre demasiado y luego tiene que parar para descansar y no puede volver a correr. Listo, estoy en la zona infectada una vez más. Hemos explorado toda esta parte de acá. Acá tenemos bastantes telarañas, pero lo extraño es que no encuentro muchas arañas por acá. Un poco extraño ese lado. Esto lo habíamos visto. Ya, vamos a derribar. Antes de que reviente. Vamos a cambiar de arma. Listo, hemos llegado a otra grieta. A otro cañón que no hemos explorado hasta el momento. O sí, o no. O sí, o no. No me acuerdo, la verdad. Si se queda recompensa, es lo recomendable que va. Au, 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 au. Alguien me tiró. Alguien me atacó, alguien me atacó. Y sin mi permiso. Eso no era necesario, eso no era necesario. Salta, 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 pequeño kakuro. Y ahí está. Ahí está Pelanchinis Terriblinis. Y en esta parte no hay nada que hacer al parecer. Vamos a saltar. Es una zona que ya la había farmeado también. Ya había farmeado esta zona. Ahí está. Hacia el lado, miren. Y prácticamente ya hemos... Ya hemos explorado toda la zona infectada. Ahí tenemos esto, más larvas. Ya... Los enemigos respamean. O sea, por ejemplo, si tú cortas este árbol, es muy probable que el árbol vuelva a crecer. Esta plantita, perdón. Ay, carajo. Wow. Tiene muy... Vamos a otra vez a saltar sobre esta parte de acá. Véngale, véngale, véngale. Listo, véngale. Ahí estamos. Listo. Estamos explorando la zona infectada Pelanchinis. Prácticamente le hemos dado vuelta a todos. Ya está. Todo, todo está. No se me escapa nada. No se me escapa nada en esta zona. Que antes no había podido verlo. Pero tenemos que explorar todo. Me gusta explorar todo. No lo había hecho antes. Y ahí está. También ya. Todo esto, este lado está explorado. Seguimos. Mira, acá tenemos un pedazo de chicle. La verdad, esta zona nunca había entrado porque... Como una vez más le digo, por todo lo que había. Para esto cambio a hacha. Ah, ya. A palita, a palita. La palita es lo que me permite farmear eso. Eh, siete. Un saludo para mi causa Nelson Umiaori. Activa comando leer comentario. Hola Nelson Umiaori, ¿cómo estamos? Nelson, activar comando. Activar comando. ¿Cómo estamos mi causita? Saludos para mi causita. Bruno Condori, gracias por estar viendo el directo. Saludos para si dedica. Que dice. Sale su CSP Laboratorio Pelaini. Recontra, baja, baja, baja ese juego. Es su SSP Laboratorio. Laboratorio. Puede ser, hermano. Puede ser, pero primero me tienes que enviar esto. El jueguito. La referencia para poder verlo. Ya, ahorita estoy bien pegado a esto. Y, sí, normal. Cualquier día podría intentar primero ver algún video. Y si es que es un juego que llama la atención. Y está chévere. Se lo podría mojar. Ok, hemos explorado todo. Casi todo, creo. Y mira, acá tenemos algo. O sea, un bug del juego. Es un bug, ¿no? Es un bug, es un bug. No, no podemos explorar nada más por este lado. Es el final del juego, al parecer. El límite del juego. Te envío el... Salud para Chidega. Te envío el Terraria o el Dawnstar Peladín. También tengo otro particular. Mándame juegos bravazos, pues, por favor. Si no, no quiero. Ok, tenemos una araña lobo por este lado que está durmiendo. Vamos a enfrentarla. Pero para esto vamos a grabar. Muy buenas noches, Peladín. Estamos jugando Granded, una aventura en miniatura. Si te gusta un poquitito, aunque sea el directo, si te gustan juegos como estos que son en primera persona o tercera persona, que tratan de farmeo. En este caso, miren cómo farmeo este especie de árbol. Luego, recolecto sus recursos. Ahí está. Recolecto, recolecto, recolecto. Construyo, por ejemplo, una pared. Por ejemplo, vamos a construir una pared. Elaboramos. Piso. Ponemos un piso para acá. Listo. Construimos. Entonces, si te gustan estos juegos que son bien bonitos, me apoyan bastante dejando un comentario, recomendando el directo de tus amigos. Y lo más importante, Peladín y Cipilini. Lo más importante, si tienes un juego que es parecido a este, también te llama la atención, por favor no lo dejes en los comentarios que no me va a interesar. Mentira, no, si me va a interesar, deja el nombre del juego, por ahí que lo vemos más adelante. Listo. Momento picante. Momento de pelea. Voy a enfrentarme a esa araña lobo, porque estoy terminando ya de investigar esta área. El área infectada. Y bueno, pues entonces vamos a mecharnos contra ese enemigo. Como siempre. Vamos con todo, pues, brother. Vamos con todo. Vamos a activar la mutación. La mutación. Hay una mutación que nos da resistencia al veneno. Lista. Vamos a tomar un poco de resistencia. No tenemos. Ahí ya. Vamos a activar esto acá. Listo. Desea me suerte Peladín. Ya me te come, me te come, me llevo un golpe. Me puse defensor. Me estuneo, me estuneo. Sigue golpeando. Defensa, defensa, defensa. Defensa, defensa. Defensa, defensa, defensa. Me estuneo, me estuneo, me estuneo. No. No. Mere, mierda. Vamos a curarnos al toque. Nos curamos, nos curamos. Lista. Eh, que rico Listo Producción, cortenme la música Listo Y hemos matado a una arañita lobo Investigando el área o zona infectada De este todo grande Y hemos encontrado también como recompensa Un diente Un diente que nos va a permitir Subir Tenemos un pedazo de araña Los colmillos Estos son muy importantes Así que me deshago esta piedra cochina Esto me llevo El veneno de esa araña lobo Y el pedazo de araña lobo No más o menos importante Y ahí está Ok, que más tenemos por acá Wow Cuantos hongos por acá Y que carajos es eso No sé que es, pero Tenemos demasiada comida por acá Vamos a tomar un poquito de agua Saludos para mi causa Es que solo puedo enviar esos gifs Los de la tienda de Steam no se deja Por mi te envío el go Está barato aquí Saludos para Jaime Chambé Gangbeast es paja manguini Que fue de ese juego Gangbeast Eh, los probamos Podríamos probar más adelante Saludos para no ser humillador Y tanto para matar a una arañita Yo lo piso y Ja, 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 ja Que haya recuncho Mano, no, no No menosprecies mi esfuerzo No menosprecies Mi talento Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Vete para allá Reconcha Si no, ahorita te aplico en One La ley Ya, a ver Eh, ¿qué nos quedamos en el capítulo anterior? Eh, tenemos muchas cosas Y tenemos, eh, ya hemos investigado toda esta zona Y aquí nomás ya está muriendo la zona infectada La zona infectada era toda esta parte de acá Y ya está, ya está, eh, bueno Y creo que hasta ahí nomás quedaría Lo que es la aventura grounded Eh, voy a entrar un ratito al dotita Y ahí terminaría este directo Este es un pote de pintura Mira un pote de pintura Que está, esto, volteado Es un pote de pintura volteado Alucinante, loco Acá tenemos un montón de esas carrapatas rojas Que saltan y tratan de atacarte Oye, hay cantidad porque son Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Carrapetitas rojas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto, corbojo bombardero ¿Todo bien? Ok, lo que es La cantidad de peligro que tiene este juego Son alucinantes Sé que tú no tienes nada de experiencia La verdad, al inicio del juego Te pueden sacar la reconfitería Pero en este momento Mi personaje tiene muchos talentos ya Y prácticamente ya soy indestructible Eh... Cosa que al inicio del juego No lo era Un saludo Un saludo para... Eh... Ese Gambit lo podemos jugar Se puede jugar en Steam Get... En Get Together O sea, puedes jugarlo remotamente sin tenerlo Aman ya Que bravazo Eh... Saludos para PH Wilson No, para Nelson me abre Ese pelito ve varios honguitos Y se emociona Y se emociona PH Wilson Megamente Oye, buenísimo ese juego Name the one Se llama Granded PH Wilson Que bueno que te guste mi hermano Gracias Granded se llama este juego Eh... Ya estamos Aunque no lo creas Ya estamos en las últimas semanas de jugarlo Porque es una saga tremenda Con bastante contenido Bastante historia Nos hemos mochado Hemos... Nos hemos... Hemos buceado debajo del agua Hemos... Eh... Nos hemos enfrentado Contra distintos tipos de enemigos Por ejemplo Este enemigo acá No... No es bueno enfrentarle Cuerpo a cuerpo Porque es muy pero muy poderoso Se llama la Katarina Y... Eh... Como te digo una vez más No es bueno enfrentarle cuerpo a cuerpo Eh... Lo que si podría enfrentarle Es a distancia Entonces Llamo al poder De la chicharra paralizadora Y vamos con todo ¿Por qué no equipas? Ah Es que tengo el inventario lleno Esta huevada De la chicharra ¿Qué puedes echar? Esta huevada De la chicharra Eh... Pirato El fuego de Odín El fuego de Odín El fuego de Odín El fuego de Mordor El fuego... Ya hay Y aparece que tiene... Y aparece que tiene... ¡Muere! Balrog Balrog Vuelve a la profundidad La luz es más fuerte que tú No sé por qué pero me gusta mucho el diálogo del señor de los anillos cuando Gandalf se echa contra Balrog El demonio de fuego ¡Muere! Vuelve a la profundidad ¡Vuelve a lo bajo los segundos! ¡Mierregue! Guarda ¡Muerda, guarda 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 ¡Muere! Hola ¡Qué증 po has EP! De esta manera su enemigo de Alphanther Y listo Y lo hemos reventado O puede ser ¿no? El patrono conchetumare Puede ser el patrono Puede haber sido el patrono El que nos está atacando son las garrapatas Pero acá hay una pasión Esta garrapata es un chiste La verdad no Ni hacerle caso a esas garrapatas Bueno para el chino Hemos explorado toda la zona infectada Y he estado muy gozo Me voy rapidito a mi base Me voy rapidito a mi base He investigado toda la zona infectada Que antes estaba Con este pesticida Lo cubría una neblina muy densa Y venenosa Que ahora ya no está Ya no está para no estar Esta área de acá Hemos investigado Tenemos menta por ahí La menta creo que respalme Así que Acá tenemos una larva Pero no le prestamos atención La tiramos de que no Ahí está Ah ya tenemos mármol resistente Pero también tenemos todas las cosas a tope Así que tenemos que volver a nuestra casa Que está hacia allá Hacia el árbol Ah mira también acá Es que la verdad de secretos que hay en todo este juego Mira acá tenemos más recursos Por allá un mármol Ay mira Tenemos a los bastones enemigos que se están acercando A darnos nuestro saludo Todos quieren Todos quieren tocar la pelada del peladini Pero no No le vamos a hacer caso Pero que hay algo que brilla brother Hay algo que me Que atrae mi atención Que es esto brother Hola que tal Como estas Catarina Contigo no es hoy día Listo Y nos vamos pelanchi Nos vamos nos vamos Primero vamos a saludar Un ratito a las chinchas apestosas Voy a tratar de subirme encima de una chincha apestosa Ojo que ella me podría Uy Oye voy a la chincha apestosa No, no, no Contigo les Contigo les Fuego de Odin Fuego Uy miércoles Ahora sí Ahora sí me tengo que ir Ese daño es Ralentiza Ralentiza esa humareda Y es mejor Es mejor Lo que no es mejor Hola, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Oh, 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 oh Me metí Oh, eso dolió Eso dolió Se supone que acá es donde debería estar Uy no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Anda ayuda, anda ayuda Mira, anda ayuda a tus hermanas Mira, todas están peleando contra la Catarina ahí Así que ayuda a ella Ya, creo que Creo que yo soy un hombre de De diplomacia ¿Cómo voy a estar permitiendo que Tantas hormigas Estén peleándose contra una Catarina? ¡Fuego de Orin! 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 ¡Corre! ¡Au! 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 ¡Fuego de hoy! ¡Au! ¡Mi potito! ¡Mi potito! ¡Mi potito! ¡Ya crafteo! ¡Farmeo! ¡Sandungueo! ¡Correo! ¡Corre! ¡Salgamos de aquí! ¡Listísimos nuestra tontería! ¡Y nos vamos a nuestro hogar! ¡Dulce! ¡Tenemos poca vida! ¡Uy! ¡Mierda! ¿Dónde chucha me caí? ¡Váyanse al carajo! ¡Ay mierda! ¡Eso sí me da miedo! ¡Eso sí me da miedo! ¡Me da miedo la oscuridad! ¿Dónde carajos caí, huevón? ¡Eso sí fue tenebrosísimo! Ya, bueno, vamos a encender una lucecita. Una luz de esperanza. Vamos a encenderla. ¡La poder de Helio! ¡Champión del sol! Vamos a ver dónde nos hemos metido hace un ratito. Realmente no es nada del otro mundo. Creo. 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 No, 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 no. No, no quiero arañas. No, en mi vida no, arañas no. Saludos para mi causa. Está disponible para PS4. No sabría decirte. Mataste a una mariquita. ¿Cómo así, pelarín? ¿Cómo es? ¿Simio no mata simio? Mariquita no mata mariquita, dices. ¡Ay, ay, que me hueví de dirección! Y estaba, estaba yendo hacia el otro lado. Vamos. Un saludo para... Saludos para las chinis. Gracias por estar ahí. Gracias a la persona que también nos ha donado estrella. El gran Kung Fu Zen. Un saludo para Kung Fu Zen. Gracias Kung Fu Zen. Gracias por las ricas estrellotas, mano. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Muchas deliciosas estrellotas. Estamos volviendo ya a la base para poder guardar la partida. Y también esto, dejar nuestras cosas, comer y cerrar el archivo. Miren, es la noche. Y la verdad, el paisaje es hermosísimo. La música... Recontrarrelajante. Estamos jugando Grounded, un juego de mundo abierto, de género supervivencia. Crafteo, Shooter, primera persona, tercera persona. Ahí está. Y todo esto también lo hemos construido nosotros, pelonchis. Y todo esto acá. Vamos a abrir, entrar a nuestra fortalecita. Cerramos la puerta para que no entre ningún insecto. Y ahí está. Nuestra hermosa fortaleza con vista hacia el stank del juego. Vamos a dejar algunas cosas por acá. Ok, tenemos arañas. Arañas por acá. Patitas de arte. Bueno, lo que sea eso. Esto, vamos a dejar pelusa. Donde corresponde. Tenemos pelusa por acá. Más pelusa. Los minerales o rocas. En el... En el... Donde corresponden los minerales. Vemos esto por acá también. Más también de esta roquita. Pedazo de cuarcita. O lo que chuce a eso. Esto va por acá. Una ordenada acá. Una ordenada acá. Y estamos ready. Vamos al... Al de insectos. Perfecto. Vamos a guardar también. Seguimos guardando. Más guardar. Más. Más. Y más. Y más. Esto ya se está llenando. Así que vamos a tener que crear un nuevo baúl. Para poder sacar lo que más se esté acumulando acá. Y crear un baúl específico para ese insecto que está demandando mucho, mucho espacio. Esto va por acá. Esto del veneno de araña. Ah, ya. Esto es en el de larvas. Ponemos acá. Acá. El venenito. Miren acá tenemos que una vez un espacio para lo que es el veneno. El piquete de mosquitos. Bueno, eso va en otro lado. Tenemos plumas. Plumas. Ya sé de pollo. Qué bueno. Tenemos plumas. Por acá. Y ya está. Apagamos esta antorchita. Siete. Y nos vamos a comer algo. Por acá tenemos algo. Se ha malogrado la comida. Acá está comida en mal estado. Había dejado comida acá. Pero también tengo comida seca para poder comer. Ahorita como es de noche ya no voy a comer nada. Son las nueve de la noche en el juego. Vamos a mirar el atardecer. Bueno, el atardecer. La medianoche mejor dicho. Vamos a mirar a la luna. El poste más allá. El estanque. Y nos preguntamos. ¿Cuándo será el día en que volvamos a tener el tamaño normal? ¿Cuándo dejaremos de ser chivilines? ¿Cuándo dejaremos de tener el MMR más bajo? O sea, somos diminutos. Somos diminutos en este universo enorme. Tan vasto. Y tan complejo. Bueno. Ok, listo. ¿Qué es lo que le doy hasta ahorita? A ver. Ah, esto. A ver, voy a preguntarle a los peladinis. ¿Ya? Voy a preguntarle a los peladinis si abro alguna de sus cuentas. Por ejemplo, yo ya no tengo nada que reclamar. Le voy a preguntar a la Luis Cuba. Hola Luis. ¿Tu cuenta tiene inmortales por reclamar? Vamos a escribirle a Agustín Pontius. Agustín. Habla Soplón. Habla Soplón. Habla Soplón. Habla Soplón. Habla Soplón. Tu cuenta tiene inmortales para reclamar. Vamos a interrogación. Habla P Soplón. Habla P. Chipilín. Vamos a ponerle Chipilín. Ya está. Tu cuenta tiene inmortales por demás. Los del BPP. Los del BPP. Los del BPP. Los del Battle Pass. Claro. Si ya IDK ese juego tiene final peladini. Ya vas un año jugando creo XD. Vaigelias Mendoza. Hola buenas noches mi adoquín primo de Krilin XD. Terrible lo haremos. Estoy entrando en la cuenta de un seguidor. Me esperan chinis así que por favor toda la paciencia del mundini. Esperen que ya entro, 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 entro. Ya a ti ahora. Si ya está. Te entro, entro, entro. T emotionally. Ya está. Te entro, entro, entro. El evento me espera... Gracias. 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 Bye Elias Mendoza tío sombrero de cunca no veo cucu pero si escucho gritar a alguien ah, 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 así xd. Gracias. 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 por favor, por favor, por favor, por favor un poquito de paciencia Alexis DJ Alexis DJ Ese es el que es la 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 Gracias por ver el video. 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 Mira los tres bolos, los atrapó a todos, weón. Qué berraco, ¿no? Berracas. Qué rico. Qué rico. Bravazo. Bravazo de bravazo. Va a ver. Voy a pensar que estaba en disco, ¿no? Ok. Ok. Listo. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Voy a entrar a la cuenta de un seguidor y vamos a proceder a abrir sus cofres inmortales. Espero que estén listos. Empezamos. Ok. Ok. Listo. Estamos listos. Estamos listos. Vamos. 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 Voy a abrir. No sé cuántos cofrecitos Le dije a mi causa que me guarde Y tenemos 13 cofres inmortales Nivel 1, 10 cofres inmortales Nivel 2 10 tesoros del coleccionista 10 herencias eternas Mi brother en su último momento Llegó al nivel 505 Faltando prácticamente 9 minutos Faltando O pasándose Le llegaron a recargar Le llegó su pack de niveles Y compró Pero bueno, sea como sea el caso Vamos a abrir los cofrecitos Vamos a pasar a batallas Ahí está ¿Qué es lo que él tiene? ¿Y qué es lo que él no tiene? Por ejemplo, vamos a ver si es que Él tiene lo que es La Hoodwing Como vemos no tiene el arma No tiene el arma Tiene el dorado Ah no, si tiene la ardilla Tiene la ardilla Ya, todo caso no tiene No tiene De No tiene de la ¿Cómo se llama ese héroe? De la Queen of Pain No tiene de la La Queen of Pain Ya, así que De la Queen of Pain Si veo que no tiene Entonces Vamos a ver Que tanta suerte Y si es que le podría Podría tocar la wing A pesar de todo Mire que oso Llega a última hora Al 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 Razor Y también llegó Al gran Al gran Esto El Void Ok Empezamos Reclamando Los Espera, espera Vamos a ir a A su Vamos a ver si se ha reclamado todo Un saludo para mi cosa Manuel Ancaya Buenas buenas ¿Cómo estamos? Manuel Ancaya Peladín Esti más suro que ¿Cómo? Si ya Ideka Asu Tu causa Tiene el market En dólares Tanta plata Tiene XD Ram Chambe Jaime Terrible Saludos para Elías Bye Elías Mendoza Pero que Dragon Es ese Saludos para Mi casa Shedeka Si ya Ideka Go Green Peladini Para estar Con las reales Músicas Uy no Terrible Manuel Ancaya Tavia Se pude Comprar Los puntos ¿Cómo comprar? ¿Todavía se puede comprar los puntos? No, no, no Ya no se puede Ya no se puede Les contaba que en la tarde En mi causa Vino al directo Así recontra Digamos Molesto Incómodo Porque no podía Recargar Su Cuenta Le había dado Comprar A la opción De los De los packs De niveles Pero El Steam Le estaba reportando Que no podía Ejecutar compras Y que tenía que esperar Una hora O sea Estaba Mi brother Está que se jalaba Los cabellos Y está que se quedaba Pelado Pero Pero Los milagros existen Y al final El pudo El pudo Esto El pudo Hacer lo imposible Pudo Esto Pudo Eh Valver Le recargó Después Casi De que haya Terminado El battle pass Casi De media hora Después Una hora Después Y Le llegaron Sus puntos De Lo que Él había Comprado Alucinante Alucinante Mi causa Puta Que alucinante Es que Él hoy día Justo Mi brother De quien estoy Abriendo su cuenta Estoy abriendo una cuenta De un Seguidor Que vive en Bolivia Y él es esto El SPP De la página Tiene Tiene confianza En mi persona Me he dicho Planchini Eh No he llegado A los A los Inmortales No he llegado Todavía Al void Estaba Que se jalaban Los pelos Bueno Al final Al final Esto Salió El hombro Dorado Del centavo Y él Él me dice Pues Peladini Préstame Tienes ahí Una tarjeta Steam de 100 Yo le digo Loco La verdad No tengo Entonces Llegó Y solo tenía Una tarjetita Steam de 10 Se la pasé Se la mandé Él la activó Ahí en Bolivia No sé si Le habrá servido De algo Pero en fin Eh Porque Él justo Había tratado De comprarse Sus Inmortal Sus Pag De niveles Pero Le rebotó La compra Entonces Estaba como Que ahí En aprobación No sé Cuál era La vaina Y que eso Ahora tienen Los que no se bañan Terrible Oremos Ah Lo que la salida Mi causa Que chévere Que eso Ahora tienen Los que no se Ahí Ahí está Mira Que alucinante Justo después Que termina El battle pass Sale Sale todo eso Aquí está Doradita Mira Está más Gucci Esto Que bravazo Seguimos abriendo Porque yo soy Tu pelado Tu rico pelado De la De la templar Vamos a reciclar Uno Si es que se puede reciclar Por progreso Vamos a darle Ahora Para no estar reciclando Por las huevas Nos vamos a Y vemos que Si sale la opción Entonces Vamos a continuar Nuestra odisea Vamos a reciclar Por acá tenemos Un Venomancer Le damos Dos diez Vamos a ahora Reciclar Un esto Otra Creo que este es La cosa Malabambi No es un oro Que se piquea Cada rato Digamos El ratamancer Es querido Es muy querido Pero yo creo Que va Va bien Una reciclada El ratamancer Y creo que ya estamos O ya estamos Ya Ya estamos Ya casi ya estamos Un ratamancer Más Y listo Hasta ahí Hemos reciclado Y nos da la opción Para todavía Reclamar caramelos Y reclamar un tesoro más Vamos a A darle ahí Tenemos un tesoro más Más probabilidades Vamos a ver Si es que nos puede Volver a tocar Una ardía más Yo le pediría Que me regale Una ardía A ver Vamos Tres Vamos Tres Dos Uno Saludos para Ángel Velasco Saludos para Emerson Ángel Velasco Zabaleta Peladini Saludos Emerson Iván Camargo Vera Peladini Me regalas Ya que me quede Level 1 En mi BP ¿Qué quieres que te regales? ¿Qué tienes que te regales Emerson Iván Camargo Dibujito? Bye Elías Mendoza Tío ¿Qué color de cabello tienes? Depende Tú puedes Imaginarme A veces tengo cabello Y a veces no tengo A veces sí tengo Y a veces no tengo Por ejemplo A veces tengo Cuando tengo Y cuando tengo No tengo A veces cuando tengo A veces sí tengo Y a veces cuando tengo Es variable La vida es inmensamente alucinante Como te digo Las posibilidades En este universo Son infinitas Y bueno Pues A veces sí A veces no Y a veces no Y a veces sí Y así es Cuando no Y a veces sí Cuando sí Y cuando no Hay con estilo Con estilo Ya listo Listo 3, 2, 1 Nooo Suelta Mela 3 Ese se me echa Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo El inconcebible Vamos Vamos Goles Go 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 Notificaciones Click ahí Me voy a la caramelería Y tenemos más caramelos Y vaciamos Podemos reclamar Esto Ahora Tenemos a Coco El valiente Vamos a ver Si entre sus courier Él tiene a Coco El valiente No tiene a Coco El valiente Entonces podemos reclamarlo A Coco El valiente Que es un courier Muy bonito Ya le damos Intercambiar Tenemos ahora Una bruja Y casi ya no tenemos Muchas cosas Puedes reclamar Si es que tenías Por acá Mil caramelos Y no habías reclamado Nada Puedes A ver Puedes hacerlo Por ahí escuché Que hay algunos Pro player Que casi no tienen Tiempo de abrir Sus caramelos Pueden Podrían abrir Sus caramelos En su Battle Pass Ahí está Pelanchinis Que más Que más Seguimos Seguimos también Porque todavía no paramos No terminamos Tenemos más inmortales Acá Coleccionistas Let's go 12 Vamos A por el Mars A por el inconcebiblemente raro Sería Usu que salga Este de acá Este escudo Que se puede Esto fue uno De los mejores Sets Que salió Para este O sea Los más bonitos No es lo más bonitos O sea De todos modos No son peor No Tan guapos Ahí está Ahí está Soplonazo Salió el Mars Que Gucci Brother Bravazo de bravazos Re contra Terrible No más voy a decir Ahí está Vamos Su rica Captura de pantalla Terrible 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 No más voy a decir Ahí estamos Salió el Mars Brother Salió el Mars Alucinate Me vuelvo loco Y tenemos todavía Para el inconcebible Yo creo que sale Este inconcebible Manos Sería La leche Si que te sale El inconcebible El inconcebible Lo que ahorita Creo que está rondando Los 500 soles Es un ítem Que Tú lo puedes usar Durante un año Aproximamente Nos quedan Últimos tres Vamos 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 Salió Un Batrider El Batrider Está guapito Un 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 Muy 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 Chevere Inconcebible Se fue El inconcebible Y el último Cofrecito Le dejamos Que Que corra Que corra Que fluya Úyeme Úyeme Quiero cantar Una canción Y nos vamos Al último Herencias eternas Que básicamente El más Mucho Acá es el Mars Se va El Mars El Mars Se queda No aguanta El Mars Sale el caos Puede salir cualquiera Y lo dejamos correr Y lo dejamos correr No jodas Huevón No jodas Mira La salida Del Mars Bro A la mierda Puta Que alucinante Huevole Sale Del Mars Mano Puta Que verraco Bro Alucinante Manito A la Che Que suerte Tiene ese Boliviano Todo porque Tiene Tiene Las varias millas De mar Peruano Mano Terrible Hermano Terrible Guau 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 Lo que se le salió Hermano Le salió El Mars Huevón Que gucio Que me lo mande Hice uno Que me lo mande Mínimo Hala Que loco Le salió El Mars A ver Le salió El Mars Manito Pelado Por aquí Pelado Por allá Ay que loco Huevón Le salió El Mars Huevón Le salió El Mars Manito Un bueno El baladar Que bonito Y ahí no Termina la historia Es inconcebible Putamente Es inconcebible Es rarísimo 117 dólares Bueno No le salió Procedemos a su rico Vamos a ordenarlo Por rareza Creo que la acabamos Ya no No la hemos quedado Ya tenemos acá Harta de estas brujitas Para reciclar Estas Templar También que están federales Así que Empezamos con las Templar Vamos a reciclarlas Para obtener caramelitos Reciclar Yes Reciclamos En esos cofres Tienes que reciclar Hasta 5 Cosas Y acá vamos a darle Ahora hasta acá Y nos vamos A lo que es El Akanga Atrás 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 Ahí está Y falta uno más Falta uno más Falta uno más Eh ¿A qué más podemos reciclar? Creo que Creo que el Razor ¿No? Razor Sí Razor Vamos a darle al Razor Chao Razor Fue un Un placer Reciclamos Chao Listo Ahora sí Podemos Abrir un cofrecito más Ya Acá tiene lo que sale Ahora Lo que sale Lo que sale Hacer otro Razor Pero tenemos caramelitos No O sea La caramelería Acá Notificaciones Ver el Battle Pass Reclamar Los caramelos Y ahí tenemos Más caramelos A ver Podría ser Intercambiar Dos de estos Por este de acá Creo ¿No? Creo que podría ser así Ahora vamos a darle ya Eh A ver Ya Podemos reclamar Este acá O este acá ¿Cuál es el más caro? Este 0.20 dólares Y este acá Vale 0.83 dólares Creo que Y creo que el más le gusta Jugar este Spectre Así que le vamos al Spectre Ahora le está saliendo Para que pueda reclamar Tres inmortal Pero le faltan Más estos caramelitos De acá Dos azulitos Este de acá También le falta Y esto Vamos a reciclar Más Eh Todavía más sets Eh A ver Vamos a reciclar Este del Antimage Que también es bajito Ya vamos a reciclar Eh Esto Este de acá Reciclamos Va bien Reciclamos Eh Un Razor más Recibamos varios Razors Ya Hasta ahí van Tres creo Tres Vamos a reciclar ¿Qué más podemos reciclar? Loco Loco ¿Qué techo? Loco A ver Eh Podemos reciclar Esto Estos Estos de acá Tenemos que reciclar Pero ¿Dónde están Estos? ¿Dónde están? ¿Han ido? Este es El caos Caos Señor del fuego Puta Todavía Se recontra Chamullero Este de acá Se tiene que ir Huevón De a cheque Mano Tiene que irse Mano Ya Chao Chao Vete Carajo Listo Nos vamos Al tesoro Oye Tesoro Inmortal Ahí está Tenemos Un saquito Con más Caramelos Y más Tesoros Ahí está Ese monito Hay que reciclar Lo voy a mirar Acá tenemos Ese monito Para reciclar A ver Nos vamos A la parte De El cosa Mesto Oye Tiene 145 Caramelos Para arreglar Son un montón Huevón Tiene 145 mil Caramelos Brother No Puntitos Puntitos A la shit Ya A ver Piensa Pelanchini Chipilini Ya Caramelería Caramelería La canga Caramelería Y acá Reclamamos Y podemos Reclamar Un inmortal Uno Una vez más Venga Para acá Reclamamos Abrimos Puta Que salvo Otro Teodoro Otro Teodoro Otro Teodoro Otro Teodoro Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Ya es lo que hace Bueno, pero va a salir Ya Listo Y acá te damos Para reciclar También esto de acá Pero yo ya quiero Que él lo recicle Porque Miren, tenemos cantidad Bueno, para reciclar Acá nomás que se quede Con los graditos O con dos De cada uno Para poder Que le pueda regalar Algún amigo suyo Mira, cuántos Del Centauro Acá tenemos Tenemos mucho Por reciclar Pero tampoco Quiero pasarme De la raya Porque Porque es Es su cuenta De mi brother Saludos para Causa Elías ¿Cómo estamos? Bye Elías Mendoza Tío Tangosu Lo bugueaste A Valve XD Acá bugueamos Todo, mano Te bugueamos Hasta Te bugueamos Hasta la suerte En el amor, mano Te bugueamos Todo, mano Recicla Nomás Agustín Ramos Fernández Agustín Ramos Fernández Recicla Nomás No, no, no Esto No hay problema No hay problema Aparte Esto Tampoco se trata De que haya mucha gente Oye, weón ¿Has visto Todo lo que te ha tocado Agustín? Estabas ahí Soplonazo Oye, weón Todo lo que te ha tocado Es alucinante Man, weón Está bravazo Todo lo que te ha tocado De verdad Tienes bastante suerte Y nada ¿Qué te vas a regalar Agustín? Ya tú Tú di A mí me gustaría Oh, weón Pero tienes suerte Porque este Este te ha tocado Mira Tienes dos Dos de estos Mars Y ahora tienes este Mars Weón Viste el mensaje Que te envié Este Mars Es hermoso Weón Este Mars Es hermoso Es simplemente Hermoso Puta, weón Que bacán Míralo Mira ese escudazo Weón Puta, che Bravazo O sea Tienes suerte Ese Mars Ese Mars Yo le pongo un valor Ponte de Yo que sé De 30 soles Hacia arriba Pero está bien Está bien Está bien Estás bañado Te has bañado Tío pelón ¿También reciclas El amor de ella? Nunca Nunca recicles El amor de ella De la tóxica Sí Pero de ella No Todos tenemos un amor Un amor único Del de ella No Ese no se puede reciclar Ese es tu amor platónico El de siempre El de toda la vida La chica que La conociste Cuando eras Chivolo Te casaste Te divorciaste Y a los 60 años La vuelves a encontrar Cuando son viejitos Y se vuelven a enamorar Ese amor No lo puedes reciclar Saludos para Agustín Ramos Es la suerte De la pelada Pero hermano Es la suerte De la pelada La real reciclada Vamos a reciclar Ya me Ya tengo la luz verde Mi hermano Suéltame Pokémon Te dejaré Recicla todos los raros Y ultra raros A la mierda Habla ¿Puede ser? No, no ¿Cómo voy a reciclar Un ultra raro, man? La concha Ustedes si son locos ¿Cómo voy a reciclar Un ultra raro? Piensa El chat estudias Vamos a darle acá Seguimos reciclando Recicla todo Dice mi casa Tengo la autorización Puta Espero no equivocarme No va Puta Y si sería Un Wadafuck Tremendo Le reciclo Su void No me voy a confundir A ver Mira bien Pelanchino Oye No Si no está bien Estamos Reciclamos acá Terrible Oremos Seguimos reciclando No se acaba No se acaba No se acaban Los caramelos Sigue habiendo Harto caramelo Saludos para mi cosa Agustín Es el live stealer Qué malo Tú eres narco de narco Bp Confésales arcana Confésales arcana Sería terrible Pero Puede ser A mí A mí en la cuenta De Luis Cuba Después de que terminó El Battle Pass Hoy día por la tarde Después de Las 3 de la tarde Me salió 25 niveles Y creo que lo reclamamos Porque él tenía Hartos caramelos Entra el Discord Al toque A ver A ver Buenas noches Bad Bunny Bad Bunny Pelas ¿Me escuchas? Habla tío ¿Qué tal? ¿Qué haces? No sabes lo que me tocó ayer Peladini ¿Ayer? No Sé que te tocó algo Porque me contaste Me contaste ahí Por el chat Te tocó Me tocó la Quigo Pain Bacán Pelanchini Y la de la ardilla Puta ¿A qué hora te tocó? ¿A qué hora te tocó? ¿Después de que terminó El Battle Pass? No No Ayer Ayer En la madrugada Antes de que termine El Battle Pass Puta Puta que gozo Chévere Por la cuña Te puedo dar 20 soles Habla Quería 60 soles No Para mí Ya Pero acuérdate Que si quieres venderlo Te ayudo a venderlo Esto Lo podemos vender No Porque Tú eres malo Viendo todo Mentira Mentira No está bien Está mi mano No lo vendas Úsalo Quédate A mi causa Le salió el mar Tú te toca Tal vez te tocó el mar Penanchinis No, no, no No me tocó el mar Puta, está hermoso el mar Sí, sí, está con el mar Veradine ¿Vas a jugar? No No, estoy abriendo tesoros del enemigo ¿Por qué no te abres la cacha? ¿Qué? Ah, la P Mi Queen De la Queen Todo Todo por abrir Cajitos Y una En vez de jugar Con tu Mi Queen ¿A ti te salió la Queen of Pain? Mi Queen Queen of Pain Tú tienes que salir Tienes que salir ¿Se salió? Uy, la P se fue Ya no quiero nada Uy, me salió un problema No salió Te la creíste Gosu Ya chipilines A ver Por favor, algo, algo Bueno, bueno, bueno Ha sido reciclando Por favor, Valver No seas así, Valver No seas así, Valver No seas así, Valver No seas así ¿Todavía no puede reciclar? Sí, todavía puede reciclar Vale, porque es malo, no es malo Vale, sí, vale Eso es lo que estoy reciclando en mi directo, mano Que todavía se puede reciclar Y ya pues estoy reciclando Reciclamos todo Ya no quiero reciclar Ya no quiero reciclar Lo más feo Ya no, ya no quiero reciclar Porque ya no tengo que hacer mucho Y ya me tocó lo que quería Pues la Queen of Pain Eso sí, es cierto O sea, si es que ya te tocó Ya para qué más O sea, también no seas golosa Dame un toque, mano O sea, voy al baño O sea, no te sientes O sea, yo no le ayudé a hacer sus rampas ¿No? Como pendejo Así nos quedemos Si lo que hemos Si lo que hemos Yo sé que no va a valer nada Ya, vamos, vamos Seguimos reciclando Oye, espera, espera Que estoy reciclando Que estoy reciclando, weón Seguimos reciclando, weón Seguimos reciclando, tío Sigamos reciclando Toda la hoja anda en mi norte Sigamos reciclando, mano Yo te he dicho Pokémon Sigamos reciclando, di Di Sigamos reciclando Seguimos reciclando No, se fue, man Da igual, el siguiente año Va a comprar cofre Claro Claro, tienes que estar Relax Suave Suave Suave, bro No, 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 no No, no, no No, no, no Ya, tenemos más caramelos acá Nos vamos No tengo ni muertos Nos vamos A la Caramelería Que pago harto Notificaciones Puro dorado me he quedado Acanga Caramelería Y tenemos Harto Caramelos Wey ¿Qué pasó? No, no, no ¿Qué? ¿Qué fue, mano? ¿Hubo autorización? ¿Qué? No, si no, digo A Pelai Me le sigue apareciendo A los caramelos A mí ya no Pero si puedes Esto Si puedes Mishu 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 Estoy que reciclo Claro Ah, sí Mishu Mishu Travizón Vamos a reclamar El Timber Vamos a reclamar El Puta Todos estos tres Son feos Estos fans Y bueno Será el Timarín Tim Marín De Do Ping Güe Tú Si Subiste El MMR Pero luego El te fedio Y Él Si fue El que Te gankeó Y él Fue el que Te Carreó Vamos a darle Al sniper Un nivel Ah Un nivel Nomás dije Diez niveles Puta Hubiera sido Mezano ¿Y Puedes subir De nivel Si te dan Un nivel? Claro Pede Estamos Ojo Que estamos En el nivel A ver 505 Ya estamos En el nivel 505 Nivel 505 Entonces Vamos a De acá Esto Esto Acá Y tenemos 505 Deberíamos Estrenar En el nivel 506 Nos vamos Al Notificaciones Y Estamos En el nivel 506 Ahí está Seguimos Subiendo También El battle pass Es una locura Pelanchinis Saludos Palmicosa Agustín Ramos Fernández A ver La bruja Reclama Reclamo Dices A tu Agustín Ramos Fernández La bruja Reclama La bruja Ya Entonces Vamos a Terrible Va Uy no Terrible A eso Si Prestan Atención Enfermos Ya listos Ok Seguimos En la Caramelería Pero Pero Ya no Tenemos caramelos Los caramelos También se agotaron Pero podemos Seguir Podemos Seguir Reciclando Papay Ok Tenemos acá Arañas Vamos a Reciclar Reciclamos 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 Estamos tirando La casa Por la ventana Bueno Reciclando Todo Vamos a Reciclar Todo Brother Oh Hasta los dorados Hasta los dorados No Hay cosas que no Pues no es necesario Listo Adiós Monito Adiós Monito Cara de Pito Como si tengo Tenemos por acá También Todo lo que es Repetido Este caso Es bien Federal Bueno Si Todo Es La bruja Reclama La bruja La bruja La bruja La bruja A ver Tenemos La furia Del halcón Del trueno Enciclopédico No sé Que Chau Chau Seus Chau Listo Razor Lo siento No fue mi intención Chau Chau Tenemos Antimague Hasta por las huevas Chau Tenemos esto De centauros Puta Que tengo que tener Cuidado con reciclar El dorado No quiero reciclar El dorado No se Me vaya a pasar De frente Me vaya a pasar De frente Y Llego hasta La espalda Acá Vamos a seguir Reciclando 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 Y ya Hemos avanzado Cantidad Mi hermano Nos vamos Otra vez A donde era A los tesoros Vamos a los tesoros Reclamar Tesoros Reclamamos Ahí está Terrible Abrimos Acá Tratando 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 Andrés Uno Listo Ahora Reclamamos También por acá Reclamamos 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 Tratando Recontra Gucci Brother Seguimos Reclamando Esto no es una fiesta Esto no termina Ahora Reclamamos También por acá Reclamamos Acá También Mira Seguimos Más caramelos Caramelo Caramelo Solo Tres caramelos Por un son Oye La ardía Se corró la ardía Bueno Parecía Brother Parecía Que se quedaba La ardía Listo Vamos a ver Acá Ya Nos vamos A la caramelería Notificaciones Battle Pass Caramelería Y tenemos 18 caramelos Esto continúa Estamos en En racha Dijeron Que reclame La bruja Reclamamos La bruja Brother Y tenemos Tenemos El team Bot El team Bot Es bien bonito El team Bot Cuesta Mira 5 dólares El team Bot Es bien bonito Este team Si es que Puedes Pero No puedo Me faltaría Un caramelito O dos tipos De caramelo A ver Puedo cambiar Por este Acá Dos de acá Por este Aquí Y Luego Comprar Uno de estos De acá El team Bot Ya Esto Pero vamos A reciclar Más Es que Podemos Seguir Y seguir Ya Esto Bueno Vamos Ya A todo Mi A todo Mi Público Que está Ahí Presente Vamos Como recitar Una Una canción Mira En que Level Más Tocó Mi Yo Estaba Yo Estoy En el Level 800 841 Más Hablando A estas Horas Deja De comer Plátano XD Agustín Ramos Fernández Reciclando Seguimos Reciclando Bueno Recicla Recicla Así promueve La ecología Hermano Promueves Que la energía Sea renovable Recicla Es tiempo Es tarea Recicla A ver Vamos Acá Tenemos Poder Reciclar Esto Y Esto Tenemos Por acá Creo No tengo Importales Que pasó Que pasó Que pasó Que pasó Que pasó Acá Tengo Para 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 Cantidad Alguerón Gracias De todos Los Importales Que pasó Más Winnie Que Que pasó Más Winnie Es que Puedes Los Inmortales Más Winnie No Que Ahora Tienes que Decir Pepe Señor Pasajero Damas Y Caballero No Tiene Ahí Ni Inmortales Para Que Un Para Real Al R Otra Día Otra Día Otra Día Otra Día Otra Día Otra Día Bueno Lo más Importante Es que Tenemos Caramel Así Que Nos Vamos Una Vez Más Para La Caramelería Y Es Todo Círculo Vicioso 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 Como Ok Reclamamos El Team Bot Porque Seguimos Reclamando La Caramelería Y Ahí Está Tenemos Este Acá Tenemos El Set Del Vuelo Bueno No Tiene Muchas Cosas Esto Pero Ahí Está Es Lo Que Hay O Puedo Reclamar Este Bristol Buck Que Trae Este Bristol Rock Por Mar Es Bien Feo Este Bristol Vagano Estos Gráficos Son De Super Nintendo Carajo Que Chiches Estas Pero Bueno Ya Esto Me Dices Que Es Lo Que Quieres Reclamar Y Seguye Y Siguen Viniendo Los Caramelos Brother Es Una Locura De De La Templar No Los Quemes Eso Subirán Esto Agustín Ramón Fernández Te Te Soy Sincero No Suben O No No Suben Inmediatamente No 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 Suben No No Suben Soy Sincero No 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 Suben O Sato Cuando Termine El Battle Pass Todo Está Recontra Ahora Cambia WING Cambia Nomás Esa Cagada De Ay 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 Bueno Ya me Está Doliendo El Dedo De Tanto Resig Resig A Ver Que Más Podría Hacer Acabas A Ver Que Más Tenemos Por Acá Pejuego Creo Que Ya Estamos Casi Todo Casi Todo Podrías Reciclar Estos Acá Confirma Si Quieres Que Te Reciclamos El Necrofo Y Si Reciclamos El Rata Mansar La Rata Mansar Oh Esa es la Red Confirma 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 El Baile Pasa Se Amplio Oye El Baile Pasa Se Amplio Hola Valentino Ayora Me Gusta Tu Eres De 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 Afuera De 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 Estados Unidos El Baile Pasa Se Amplio Este Español De Tres Español No se Entiende Mi Hermano El Battle Pass Ya se Acabó Estimado Valentino Ayora Ya se Ya se Acabó Ya Lo que Ahora Simplemente Tú Puedes Ir Por Ejemplo Te Vas Tu Portada Te Vas A Esta Parte Acá Donde Reclamar Reclamar Cualquier Recompensa Final Haces Click Ahí Y Te Sale El Battle Pass Solo Para Reclamar Entonces Como Yo Le Estaba Enseñando A Los Pelanchinis Tu Podias Reciclar Y Todavía Podías Usar La Caramelería Como Lo Sigo Usando Everybody Yeah Not Somebody Yeah Everybody Dance Somebody Right Backstreet Step All Right Agustin Ramos Fernandez S Mepo Cegada Recicla Para eso Fumas Mano No Fumes Mano Ya A ver Quiere Que Recicle El Mepo No Aquí En La Página El Peladín Y Estamos Dispuestos A Servirte Contrata Tu Servicio De Contrata Tu Servicio Bueno La Ya Ahí No Más Ya A ver Vamos A ver Quieren Que Recicle Reciclamos Oye Esto Agusti Pontius Tienes 145.000 Puntos Acá Weón Puedes Puedes Reclamar Un montón De Cosas Brother De Que Puedes Ser La Medusa Puede Ser El El Lion Algún Juego Que Te guste Tienes 145.000 Y vamos a reciclar, vamos a reciclar, la brujita, la brujita, oh oh, me voy bien, la brujita, oye, espera, espera, reciclae la brujita, pero no pasa nada, no la reciclae, no, no, hubo un delay, hubo un delay, ahí está, listo, no vamos a esta parte de acá, ya, seguimos y seguimos, ya, vamos a reciclar el rico mepon, ya, el rico mepon, para canga, dijo la changa, matanga, matanga, dijo la changa, vamos a, por acá, sandung, por acá, y tenemos, eh, el mepon está en el tesoro 1, vamos al tesoro 1, ya, reciclar, eh, vamos a reciclar mepon y ratamansar, creo ya, mepon, mepon y ratamansar, mepon, mepon, donde estás, mepon, reciclamos, 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 y ahí ya tenemos 4, reclamamos, ay, 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 qué rica locura, weón, qué rica locura, mano, terrible, terrible, le saludo para Agustín Ramos Fernández, que dice, yo digo que haya más gatitos, para que haya más show, pelarín, o sea, a ti te gusta el show, mano, a veces, pe, no, no, queremos hacer show acá, pe, qué pasa, no, pe, mano, de vez en cuando, pe, mucho show, mucho show, ya no es show, pe, a ver, estamos, en donde estamos en Perú, en Lima, en el Agustino, haciendo directo, aquí en tu canal, el tío Peladini, mostrándote que puedes seguir usando el Battle Pass, puedes seguir reciclando tus inmortales, puedes seguir usando la caramelería, y también, bueno, quiero aprovechar un saludo para toda la gente berraca que está en el Discord, saludo para Josef Steven, para el Mr. Poto, para estos sin dardo, gracias a estar por estar ahí, esa gente bien fight, bien chévere, que están, que se meten sus ricos dotas. Si alguien quiere entrar al Discord, poder despejar alguna duda, quizás, eh, quiere hacerme una pregunta, quizás indiscreta, ya esto, les dejo el enlace, ahí está el Discord, chicos, pueden entrar, listo. Ok, continuo, continuamos, porque esta huevada todavía no para, esta locura tiene para rato. Nos vamos al Tesoro Inmortal 1, eh, nos vamos a lo que es el Mepo, vamos al Mepo. Mepo, 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 o sea, el Mepo, y acá está el Mepo. Chao, Mepo, Chao, Mepo, Chao, Mepo, Chao, Mepo, y ahora uno del Rata Manzer, nos vamos al Tesoro. Chao, Mepo. Oh, 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 ahí está. Tesoro Inmortal 1, reclamamos y siguen cayendo caramelos, bolsitas, y la posibilidad de que nos hagan estos inmortales gozos, hoy día nos ha salido los Mars. Puta, puta, parecería que se iba a quedar una, parecía que se quedaba huevo, parecía que se quedaba huevo, fruta, fruta, fruta. Sería megagoso que se quede la, la, ¿hecho fruta? Esa. Sería hecho en contra bravas. ¿Fruta? Listo, nos vamos a la caramelería. ¿Hecho fruta? Tenemos 19 caramelos por reclamar. Ok. Mi consulta, Agustín Pontius, ¿quieres que reclame esta de acá o cuál reclamó? ¿Cuál me esmero en reclamarlo? Te leo, mi hermano, te leo, es tu cuenta. Agustín Pontius, Recontius, Chipiton, Chipiton. Salió para esto, Agustín Ramos Fernández. Estoy jugando su cuenta, él es de Bolivia, me ha dado permiso para entrar a su cuentita. Reclama el Breeze, reclamamos el Breeze. Me da espacio, vamos a ir a Listo, eh, me da la opción. Uy, este currer, ¿qué carajos es esto? Coral, el pelupés. Nunca he visto este currer, pero bueno, está barato, está un dólar en él. Y esto, dice que es un listo para chopotear hasta las líneas de combate. Es un pescadito juguetón. Y es un currer creado en el 2015. Creado en colaboración con Furryfish, que recibe una parte por cada compra de estas. O sea, ahí está, el coral, el pelupés. Qué alucinante. Está bonito, no sé qué carajos de verdad es. Es un pez que no sé cómo mierda puede arrastrarse por la tierra. ¿Qué es esto, huevón? Es un pez volador. ¿Un perro pez? Bueno, no sé. Tengo fe que saldrá un arcano o algo firme, dice. No sé. Bueno, no es malo, no es malo. Yo no soy quien para matarte esa ilusión, mi brother, pero... Ya. ¿Qué reclamo? ¿Qué reclamo? ¿Qué reclamo, Agustipontius, Bajontius, Chipitón, Chipitón? Ah, la pide. Cholo. Cholo Morales. Agustipontius Morales. Evo, 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 Evo Pontius. Ese pez está volando. Háblalo, reclamo. El pez. Ahí estamos, el pez, mi mano. Ay, huevón. Oh, huevón. El pez no quiere salir del agua, huevón. Oye, creo que Malve ya se... La recompensa no es válida. Ahí está. Ah, qué rico. Y seguimos llenando los caramelos, huevón. Ahí estamos, seguimos, seguimos. Se ve Fénix, sin asco, sin asco. Se ve Fénix, manguini. Este acá es muy bonito, muy bonito. No tiene otros, no tiene otros. Le cambia muy chévere su huevo, el huevo que tanto te gusta del Fénix cuando estalla y se renueva el Fénix. Ahí está, recontrago su. Pasa ese Fénix, cabrón. Ahí estamos, te lo paso de manito. Ahí estamos, reguches. Y hay un pequeño delay, hay un pequeño delay. Hay un pequeño delay. Ahí está, hay un pequeño delay. Y ahora nos ha salido una Tina. Tina, tienes un mensajero que está a 7 dólares. Bueno, ahí está. Debe ser de la Brut Mother, ¿no? En referencia a la Brut Mother. Un legendario creado en el año 2013. Demasiado chiquitina, dices. Ahí está, Tina. Pasa ese cangrejo, huevón. ¿Es una araña o es cangrejo? Es una araña, huevón. No es un cangrejo, hermano. Ok, vamos a reclamar el cangrejito, ya. Llenamos la caramelería. Vamos a hacer un intercambio cultural. Intercambiamos dos chupetines por este acá. Intercambiamos. Vamos, papi, vamos. Let's go, let's begin. Tina, 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 Tina. China, China, China. Vamos, papi, vamos, vamos. Véngale, véngale. Espera, el coordinador ha detectado el bug del Peladini. Uy, qué rico. Mírate, se llama el... El Tai Hunter, hermano, el Tai Hunter. Ese Tai Hunter es bonito. Cuando yo era... Cuando yo no tenía mucho dinero, así como tú... Cuando yo era un desbastardo, así como... Oh, no, no. Yo cuando... Yo, hace mucho tiempo, cuando no tenía otros seres del Tai Hunter, usaba este Tai Hunter porque era muy gozo, mano. La verdad... Reclámalo, huevón. Porque es muy guapo, muy guapo. Es un ser muy bonito. El Tai, huevón, es re gozo, mano. Y se viene el Arcana y los 25 niveles. Será, será después de este aceptar. Será después de este aceptar, hermano. Será después. No se pierda el próximo capítulo. En el próximo directo del Peladini. Nos vemos. Muchas gracias, chicos. Cuídense. Bye, bye, bye. Bye, bye. Pa, 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 pa. Ya la arrega. Y continuamos ahorita. No la dejamos en suspenso, hermano. Seguimos nomás acá. Vamos a darle a aceptar. ¿Será que después de esto? ¿Será? ¿Será, mano? ¿Será? Que está al otro lado de la nube. Esa gente recontra linda, recontra fachera, recontra chel. Porque acá nadie es chile. Acá no la pasamos chile. Acá la pasamos chile. ¿Fue chel o no fue chel? Y la pasamos chile. Agustín Ramos Fernández. Hay no más de Jalo, sino tío. Y mañana contina uspedeando en la caramelería. Es que el problema es que mañana sale la actualización y ya no se puede. Pea, agustín contigo. Agustín Ramos Fernández, si recicla esas cagadas. Hábil te crees. Agustín Ramos Fernández, el que tengamos más dulces. Si gustas, agárrate este dulce. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver la canga. Dijo la changamatanga. Reciclada.com Su reciclada acá también le vamos a meter. La madre de ese perro siempre se pone a aullar en la noche. O será que un alma en pena pasa todas las noches. Por ese lado. Y el perro siempre aullar. Ok. Reclamamos. Aceptamos. Y se viene, y se viene, y se viene, y se viene, y se viene el segundo teodoro. Agustín Pontius, espero que me regales ese teodoro mínimo. No, se fue, güey. Pero tenemos más caramelos. Y así podemos continuar toda la noche. Bueno, pelanchinis, fue un bonito, fue bonito reciclar los inmortales. Fue bacán, esto, haber hecho todo eso por ustedes. Pero ya nos hemos cansado, no vamos a ir a descansar. Se me cuidan hartos, se me cuidan bastante. Gracias por la buena vibra. Hola, Natalia Olvera, gracias por estar ahí. De parte del peladino, muchas gracias por estar a toda la gente linda. Y bueno, pues esto, nada más. ¿Alguna palabra de parte de algunos de ustedes? ¿Algo que quieran agregar, algo que quieran decir? Ya vete, ya. No vas a jugar así que ching. Agustín Pontius dice, si sale, te lo agarra. Agustín Pontius, un mensaje para Agustín Pontius. Por favor, espero que me apoyes en mi nuevo emprendimiento. Voy a llevar containers de agua de mar para Bolivia. Un saludo para José Steven, que está viajando este 2023 a Bolivia, a poner una ONG, para poder incentivar el correr olas en los mares de allá de Bolivia, para poder educar a los niños en lo que es el surfing. Muy pronto, Bolivia será cuna de campeones en el surf. Un deporte recontra bravazo. Un aplauso, por favor, para José Steven, por este emprendimiento. Muchas gracias, de verdad. Continúa eso. Listo, vamos a ver la canga. Vamos a ver. Vamos a ver qué. Bien. Uy, qué carajo es esto, vamos a ver. Qué pendeja, qué chichas es esto, mano. ¿Cuánto vale esto? Ah, 2 soles 87. 2 soles 87. ¿Esta huevada? 2 soles 56. Qué feo, huevada. Qué feo entonces. ¿Y esta cojura? 2 soles 70. Puta, ¿para qué mierda es esto? Oh, no. Uy, no. Es cachete. Ok, pero chines. Oye, te va a reportar nomás, Agustín. Agustín Ramos Fernández, allá cholo de MRD. Agustín Ramos Fernández, ahora me banea Facebook, eso no más me falta. Por bajito, pero por bajito me va a banear. Alá, qué bonito este... Qué bonito este store, ¿no? Ah, tiene algo, huevada. Algo, no sé. Algo que me da gané patear. No, pero tiene algo este store, huevada. A ver, vamos a ver el store normal. El store normal es este acá. No, tiene una lamparita en la parte de atrás, que lo hace bonito. Miren este acá. ¿Ven? En la parte del poto, tiene una lámpara, para que le ilumine una nalga. Y está guapo. Está guapote. ¿Ah? Sí, está bonito. La armadura. Está bonito. Está bonito. Pero bueno. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Ah, claro. O sea, no, realmente, o sea, realmente lo que tú puedas canjear en esta caramelería va a pasar a tu cuenta principal y le va a dar un valor a tu cuenta. Porque nada de esto que puedas reclamar en la caramelería puedes comercializarla a otras personas. Solo se queda para tu cuenta, para siempre, forever and ever. Aquí, pelanchines, me cuidan un montón. Gracias a todos. Ahora sí, el peladini se va a descansar. Gracias a todos los pelados. Gracias a toda la gente bien chévere. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.